Luego de tres partidos de haber perdido la titularidad, Marcelo Martins fue titular y jugó todo el partido en el cual el Cruzeiro volvió a la victoria en su visita sobre el equipo de Operario con marcador de 1 a 0. Partido en el cual volvió al equipo de Belo Horizonte el entrenador campeón del mundo Luis Felipe Scolari, que intentará en primera instancia abandonar la zona de descenso a la tercera división y después el objetivo de poder aspirar a volver a la primera división. El gol de Alex Kaique llegó en la recta final del partido. Con esta victoria el Cruzeiro asciende un par de puestos en la clasificación de la Serie B, ubicándose en el puesto 17 y con Martins nuevamente como titular.